¿Qué es el Sistema Nacional de Transparencia? El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una instancia que busca fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Surge a partir del interés de los legisladores, el gobierno, la sociedad organizada y el propio INAI. El impulso renovado al tema quedó reflejado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015. El Sistema coordina y evalúa acciones relativas a la transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales. Responde a un esquema federalista en el que cada uno de sus integrantes es relevante para la toma de decisiones en las materias de su competencia y cuya gran finalidad es construir una política pública integral, ordenada y articulada, que garantice a las personas el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en todo el territorio nacional. Integran el sistema. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, constituido por los comisionados Los 32 organismos garantes de las entidades federativas, La Auditoría Superior de la Federación El Archivo General de la Nación Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía En el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia se aprueban políticas, criterios y lineamientos para el mejor desarrollo de sus funciones. Este mismo órgano colegiado es el que nombra las comisiones ordinarias y elige a sus respectivos coordinadores, asegurando la conformación de su estructura jurídica administrativa. De igual manera, designa al Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. El sistema es presidido por la comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora. Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo, responsable de realizar actividades de coordinación, enlace, control y archivo. Y Josefina Román Vergara, Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas, instancia de enlace con las coordinaciones regionales y responsable de dar seguimiento a los programas de actividades y resultados de estas. Para el adecuado desarrollo de las actividades del Sistema Nacional, sus integrantes se han organizado en cuatro regiones. Los trabajos del sistema se dividen en 11 comisiones, encabezadas por consejeros y consejeras, y comisionadas y comisionados de los órganos estatales de transparencia y titulares de instituciones que lo integran. Estas son Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación De Rendición de Cuentas De Archivos y Gestión Documental De Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social De Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia De Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva De Asuntos de Entidades Federativas y Municipios De Criterios y Resoluciones De Protección de Datos Personales De Capacitación, Educación y Cultura Y De Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social El Sistema Nacional de Transparencia Tiene ante sí grandes retos que busca superar a través del trabajo y la coordinación de todos sus integrantes La armonización de las leyes locales y la Ley Federal en Materia de Transparencia con la Ley General de Transparencia La Construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia La capacitación de los sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales a nivel nacional Este sistema busca promover y fomentar la cultura cívica de la transparencia y el acceso a la información en el país Transparencia y Rendición de Cuentas Un asunto de todos El Sistema Nacional de Transparencia está llamado a cambiar el rostro del país haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas elementos inherentes de nuestra vida democrática Instituto Nacional de Transparencia Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la información y protección de datos personales Instituto Nacional de Transparencia